Hacer amor con otro No es la misma cosa La gente ya tengo la rosa Y no me quema los dos El cuerpo Aproxiga la frijana de chiquillos Hacer amor con otro Es como la sermada Cuando fuego hay caminata Vaya a dar el alma y ya la beso Y sentir que puedes Alcanzar el cielo Y olvidarte Como tú Y se me encantan Sus increíbles vidales Y me salió Tan mal Ya sabiendo Esa respirar Su mismo aire Ya sabiendo No 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 No